Hoy les comparto un delicioso pie de mango, igual de delicioso que el común pero en una versión más saludable. Comenzamos preparando la base, pondremos en el procesador de alimentos un tercio de taza de nuez, un tercio de taza de almendra fileteada y un tercio de taza de coco. Vamos a procesar bien esto y para hacer el pie yo voy a usar un molde de 18 centímetros, aquí vamos a poner lo que procesamos. Añadimos dos cucharadas de crema de almendras y mezclamos hasta que logremos integrar bien todo. Ya que lo hayamos conseguido comenzamos a hacer presión para formar la base. Y así es como nos debe de quedar, lo reservamos para más adelante. Ahora vamos a preparar el relleno. Primero que nada en un tazoncito ponemos un sobre de 7 gramos de grenetina y le ponemos unos 60 mililitros de agua o lo que es lo mismo, 4 cucharadas. La movemos para que se diluya y dejamos que se hidrate por unos 5 minutos. En el vaso de la licuadora agregamos 450 gramos de mango que esté bien maduro y muy importante que esté dulce. En mi caso usé 3 mangos ataulfos grandes, una barra de 180 gramos de queso crema ligero o light, una cucharada de vainilla, una y media cucharada de azúcar, si lo desean pueden omitir el azúcar o usar algún endulzante de su preferencia. Media taza de leche light y llevamos al microondas 30 segundos la gelatina que pusimos a hidratar y la añadimos. Ahora sí a licuar muy bien esto. Traemos el molde que ya tenemos listo con la base y ponemos la mezcla de mango. Le damos un golpecito para que se acomode y llevamos al congelador. Yo prefiero congelarlo para que a la hora de desmoldar no haya ningún riesgo de que se desbarate. También si quieren pueden poner un poco más de grenetina, con la cantidad que yo le puse queda suavecito, pero si ustedes quieren un postre más firme pueden ponerle 7 gramos de grenetina más. Ya que lo desmoldamos podemos decorar al gusto. Yo le puse mango cortado en cuadritos. Y licué un mango para formar como una mermelada para poner en el centro. Y para darle un toque de otro color puse coco rallado. Y listo. Ya podemos partir y a comer. Pueden comerlo así un poco congelado y está muy rico. O pueden dejarlo reposar un poco más para que tome la consistencia de pie. Espero les haya gustado esta receta y si fue así recuerden dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo están. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocino.